No existe un lazo entre tú y yo ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Bueno, yo estoy, no sé por qué me puse nervioso Porque hacía muchos meses, o sea, no muchos meses Sino que harto tiempo que no hacía videos por el hecho de haberme operado del ojo Que todavía tengo un poquito rojo ahí No está muy estéticamente hermoso, amigos Pero es increíble cómo puedo ver ahora con el ojo Los veo todos mucho más claros, estimados amigos Así que, bueno, es cosa de esperar un poco de tiempo Para que ya esté completamente recuperado el ojo Que me operé del terigio y hoy día como hace frío Me puse un gorrito de lana, estimados amigos Para estar más calurosito aquí Con el duro invierno de la ciudad de Temuco Bueno, voy a hacer un video, esta vez, estimados amigos Que me lo pidió Mané Argot No sé si se pronuncia así tu apellido, Argot Para poder, digamos, salir de dudas Con muchas cosas que se han dicho al respecto de Luis Miguel Que actualmente está usando un doble Que Luis Miguel se murió y que ahora es un doble Que creo que se murió en un accidente hace muchos años Y después un doble tomó su lugar Bueno, hoy día Yo, personalmente, no creo que eso sea así Pero hoy, digamos, que voy a autoconvencerme Y tratar también de dilucidar junto a todos ustedes Si es que eso es verdad Y vamos a ir analizando la evolución de Luis Miguel Desde cuando era pequeño Hasta cuando ya, digamos, es más adulto Y hasta la actualidad Y ver en qué punto uno puede dudar Si es un doble o no es un doble Respecto de si se parece o no se parece Como era antes La evolución física que ha tenido La evolución al cantar Etcétera, etcétera, etcétera Y después también voy a ver algunos dobles Que estuve buscando Y sacar conclusiones juntos Estimados amigos Bueno, entonces como pueden ver aquí La primera imagen que yo tengo de él Es en el programa de 1982 Pare, mire y escuche Con Patricia Maldonado Cuando ella lo entrevistó Para conocer un poco de Chile Cierto, me queda muy poco tiempo, pero Cierto, me queda muy poco tiempo Bueno, yo quiero mostrarle algo aquí Es que él, cuando era pequeño Era un encanto este niño Era un encanto, era un encanto Entonces Un poquito más acá Ahí se está arreglando él ¿Dónde está esa parte que yo quiero mostrarle? Me imagino que a eso Lo que él viene a hacer a Chile Que es promocionar su fisco No, no es aquí Ahí está A mí me impresiona Que un niño de 11 años O 12 años Tenga esa mirada Tan potente Es una mirada de genio nomás La tiene clavada con la mirada Como diciendo ¿De qué estás hablando? Él en ese tiempo ya tenía Clarísimo Clarísimo Que es lo que él era Lo que quería Y ahí ya cambia después ya Llegué a Chile Llegué a Chile Hoy Hoy llegué Bueno Podemos ver sus facciones Su mentón Su nariz chiquitita El libro El encanto Y acá lo vamos a ver Cantando Directo al corazón Yo le explico a las personas Que se vienen recién integrando A mi canal Que yo debo ir parando Las canciones Muy seguido Porque Si pasan ciertos segundos A mí por copyright YouTube Me bloquea el video No lo puedo subir Entonces ya me pasó Con ACDC Y tuve que dividirlo en dos partes Y ahora viene ya la tercera parte Muy pronto Estimados amigos Porque estoy viendo En qué parte puede Digamos tener mucha música Para que se bloquee Entonces yo Es necesario que Aparte de dirección del análisis Yo vaya parando el video Continuamente Estimados amigos Por ejemplo La cara que pone ahí Cuando está cantando Es la típica cara De Luis Miguel Cuando está cantando La voz que él utilizaba ahí En ese tiempo Era la voz suya Estaba utilizando Yo Esto no es un análisis de canto Esto es un análisis Digamos de la evolución de la voz Él está utilizando ahí Voz potente Redonda Totalmente potente Y digamos que Él tenía un registro Altísimo cuando era niño Entonces cuando él era niño Su voz era como un pito Y por lo tanto Le era fácil llegar a sus tonos Y digamos que Su estilo Era utilizar la voz entera Con mucha potencia Y también como lo vimos En la malagueña También mucha voz con aire Pero en esta parte de aquí Por ejemplo En esta parte Como que engola un poco la voz No sé si eso es por comodidad Para cantar de él O porque su papá Le decía que hay que cantar así Entonces Eso se caracterizaba Aparte que tenía Una tremenda pachorra Para cantar Y tenía una personalidad Increíble Tú lo que estás viendo ahí Es un artista de verdad Tú no estás viendo un niño Cantar ahí Como disfrazado de algo Él es un artista total Entonces Vamos a ir viendo La evolución Y después Pasaron unos Un par de años Y está cantando En viña palabra de honor En esta parte Bueno Si vemos aquí la actitud Es exactamente la misma Que vimos Cantando directo al corazón Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ahí está por ejemplo Evidentemente Cantando la canción Creo que en un tono O un tono y medio más abajo Porque estaba cambiando la voz Entonces Cuando una adolescente Está cambiando la voz Evidentemente Que no se sabe Si la voz va para arriba O va para abajo Entonces Para que No tuviera errores Al cantar Y yo creo que Tendría que haberlo asesorado Su papá Dijo Vamos a bajarle unos tonos A la canción Para que tú la puedas cantar mejor Palabra de honor Y ahí él comenzó A utilizar Como esa transición Y en sus movimientos En ese año Digamos en esos años Cuando él estaba cantando Después de cambiar Un poco En la transición Cambiando la voz Estúpido Explícate bien Él tenía unos movimientos Tipo Elvis Presley Que yo creo que su papá Debe haberle Hecho ver un montón De presentaciones De Elvis Presley Y tiene que haberle dicho Sabes tú Tienes que moverte así O asá O asá Entonces Digamos que Eso es lo que es Luis Miguel Al año 1986 Después él Acá Está cantando De haber sido El año 1987 Dos años después Bueno ahí después Comienza a broncearse Le crece el pelo Y Vuelve su registro alto Obsérvenme Está cantando alto Y En este tiempo Él comenzó a cantar Muy potente con la voz Muy potente Como sacándose las ganas De lo que no pudo hacer antes Ahora lo estaba haciendo Demostraba que tenía una voz Muy potente Demostraba que tenía Una voz muy alta Bueno Y ahí él comenzó Ya a utilizar un poco más Su voz Y dejó un poco De lado Lo de él Está comenzando A descubrir Él No a descubrir Él siempre tuvo Un estilo propio Siempre fue un cantante Silleno Y lo que pasa Es que se está dejando Llevar por lo que siente Más él Que estás aquí Y terminaba Con esos gallos Al final Esa fue otra característica Digamos que él tuvo En ese tiempo al cantar Ahora estimados amigos Bueno Si yo me pongo a ver aquí Ese Luis Miguel de ahí Es exactamente El mismo de aquí Es exactamente El mismo de aquí Y es el mismo de acá Que es más bronceado Nomás Porque en qué es lo que yo me fijo Cuando uno quiere saber Si está frente a una persona real O no Lo primero que debe fijarse En la forma de las orejas Por ejemplo La forma de las orejas De Luis Miguel Aquí con el mouse Él tiene un Un lóbulo medio delgado Y la oreja media redondeada Y aquí tiene una marquita Entonces después Más adelante Nos vamos a ir fijando en eso Y evidentemente Que en todos los dobles Que yo vi Las orejas son totalmente distintas Unas están más arriba Otras están más abajo Otras son más cuadradas Más chiquititas Entonces no es la oreja De Luis Miguel Eso digamos Para la gente Que quiera percatarse Si es un doble o no Entonces acá por ejemplo Él ya está comenzando Ahí está Este es un doblaje Este es el año 1988 Aquí en Chile Ahí su voz evoluciona Canta de forma distinta Lo podemos ver En la incondicional Lo podemos ver En separados Como tontos El estilo digamos Cambia Está un poco más maduro Al cantar Su voz potente Pero sigue fina La engola La sigue engolando un poco Pero digamos Que utilizo todos esos recursos Para ir mejorando Entonces acá Sigue una evolución Y aquí ya estamos En el año 91 88 Como tres años después Cantando Tengo todo ese esto a ti En Montreal Vamos a ver Vamos a ver aquí A ver Aquí él ya está cantando Con un poco más de potencia Más redondeada la voz Y comenzó Digamos que A cantar con ese estilo Que era medio español Producto a lo mejor De la separación De los dientes que tenía Pero si nosotros Alguien nos enfocamos En Chile es un doble O no es un doble Que al parecer En ese tiempo Todavía no moría Vemos la forma de la oreja Y es la misma Es redondeada Y aquí tiene Esa pequeña marquita Ahí en el lóbulo Aquí su voz Ya comenzó A adquirir Un poco más De firmeza Como lo veíamos No se me está Cagando la batería Como lo veíamos En sus presentaciones En vivo Porque antes Por ejemplo Si lo comparamos Con esto de acá Con esta presentación En vivo Su voz está firme Pero no está Tan madura Ni elaborada Como acá En esta parte de acá Por tu amor Son cosas más elaboradas Se nota una mayor Madurez Al cantar Yo no soy nada Sin tu amor Y comenzó ya A perfeccionar El canto en vivo A perfeccionarlo Totalmente Y evidentemente Que vemos La misma oreja redonda Con el logro La marquita Bueno la nariz Su perfil inconfundible Acá Esto creo que son Dos o tres años más Él está cantando América Y aquí ya comenzó Y aquí ya comenzó Él comenzó a cantar Un poco más Con aire Digamos los temas Y comenzó A engolar un poco más Su voz Vamos a ver la parte alta Aquí llegamos a una evolución Y nos llegamos a convertir En el ícono Luis Miguel El ícono Este fue el ícono Luis Miguel Con su voz Todo ese tipo de cosas La voz potente La voz alta Las transiciones Digamos La percusión vocal Todo eso es Luis Miguel Incluso en dos años O en un año Él está cantando La misma canción Pero aquí Él canta totalmente distinto Y aquí ya estamos llegando Luis Miguel de Aries Pero seguimos viendo La misma oreja Miren Observen Cómo él comienza Esta canción América Para que vean Cómo él evoluciona De un año a otro Su forma de cantar O de dos años A otro O sea de un año A dos años más Vamos a comparar Las dos entradas La mujer justo Cuando empieza Ya Entonces aquí En esta Vamos a buscar también El comienzo Escuchemos este comienzo Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Donde brilla el tibio sol Está cantando con aire un poco engolado Y acá Observen cómo comienza Esta cantatoma es nasal Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Y acá Veamos cómo lo hace Veamos cómo lo hace Que se me corrió un poco Lo hace distinto Acá Entonces acá Ya estamos en la voz de Aries Que era una voz apretada Que era una voz como Como súper Cómo poder explicarlo Súper certera En los tonos Cuando llegaba El tono alto Apretado Y sonaba el pito Apretado Pero potente Entonces acá Acá estamos Bueno Qué nivel de mujer Lo quiero comparar con otro Él está haciendo Bueno Todo ese tipo de cosas Que hacía En el disco de Aries Pero acá Por ejemplo Si nosotros Vamos al comienzo De la canción Aquí Está haciendo La improvisación El baterista Va a chorizar Cuando yo te conocí Hay mucho Cuando yo te con Mucho doble vibrato Y acá por ejemplo En el 94 Tenemos en el 97 Otro estilo de canto De Luis Miguel En donde ya comienza A poner una voz Más pastosa Más atenorada Más redonda Aquí miren Observen esto Y el estilo Para moverse Cambió también Cada mañana Cada mañana Despertar Despertar Es otra voz Totalmente distinto De lo que estamos Escuchando a cabo Como no podrio Eso es voz de Aries Voz de Aries Y acá Totalmente distinto El tipo de voz Aunque sigue siendo El estilo Luis Miguel Pero es una evolución Distinta Entonces bueno Aquí voy a buscar yo Alguna imagen Que tenga yo de cerca Para ver la oreja Y la oreja Es exactamente La misma No sé si lo dejé Por aquí Es exactamente Esa misma oreja Es la misma Con el mismo lóbulo Exactamente lo mismo Entonces así digamos Que va evolucionando Luis Miguel En lo que respecta A la voz Que estamos hablando ahora Entonces Donde Luis Miguel Llega Al punto máximo En lo que fue Redondear la voz Sacar potencia Así con Paralar blando Fue en la bikina En el año 2001 2001 Estimados amigos Cuando él comenzó A cantar esto Solitaria Camina En la bikina Solitaria Camina La gente La gente Totalmente redondo Potente Se pone a murmurar Es totalmente Distinto a lo que Estaba cantando Acabo Es una voz Más delgada Esto es América América Dice el que tiene Una pena Una pena Tú escuchas Puro poder Puro power Pura redondez De voz Pastoso Hermoso Entonces Él sigue Perfeccionando Su canto Y le sigue Siendo mejor Todavía Dice el que tiene Y ahí la oreja Llorar Observen Cómo abre la boca Cómo se pone El paladar blando La lengua Hacia abajo Entonces Él redondea Completamente La voz Que es distinto Decir Altanera Preciosa Altanera Totalmente Distinto el estilo Y acá Estamos ya Esto fue en el año 2001 Estos cuatro años Después Y aquí Él ya no está Utilizando La voz Tan pastosa Sigue teniendo Potencia Pero aquí Comenzó A adelgazarse Su voz Potente Certera Perfecto ¿Quién es esa gran virtud? Tienes esa gran virtud Sí Él volvió Digamos A tener una voz Un poco más Delgada De lo que se escuchaba Cantando En el año 2001 Lo que era el disco En vivo ¿Por qué razón? No tengo idea Está potente De vivir Está redonda Pero no está pastosa Porque el mundo guía Y tú sabes que es todo Elégancia total Capísimo Totalmente distinta A la interpretación De Viña Sigue siendo La misma oreja Sigue siendo El mismo lóbulo Sigue siendo El mismo Tipo Genial Inimitable Que hasta el momento Yo todavía no acuerdo Donde está el doble Bueno Acá estamos Tres años más Ahí está un poquito Más nasal Está potente Está un poquito Más delgada Su voz Pero certerísimo En el tono Capísimo Al cantar No le cuesta Llegar a los tonos altos Entonces la forma De cantar La forma de poner La boca La forma de poner La cara La oreja Me dicen que Él es Luis Miguel Sin lugar A dudas A pesar de que Evidentemente Es una persona Que yo encuentro Que con los años Cambió muchísimo Su apariencia física Al ir pasando los años ¿Por qué? No tengo idea Yo creo que Es el peso De ser un genio Es el peso De tener otro cerebro Porque todo lo que tú tienes En el cerebro Se refleja en lo que es la vida Y yo creo que Él siempre fue Un alma antigua En un cuerpo joven Es un genio Anda a imitarte eso Anda a imitarlo Es imposible Bueno Vamos avanzando 2008 Acá en el Esto es el 2008 4 años después En Viña ¿Qué va a cantar aquí? Esa niña Con todo Aquí yo me fijé En Viña Por ejemplo Que a pesar de tener Un montón de problemas De sonido Que estuvo peleando Con el ingeniero En el sonido Toda la noche Que al parecer No se escuchaba No se entendía Al comienzo del show Hubo Ustedes lo pueden escuchar Un acople de bajos Pero horrible Al comienzo En la intro Todo perfecto Todo perfecto Pero comienza La canción ¿Cuánto se llama esta canción? La canción Mírame a los ojos Por favor Quiero ver Por favor Acuérdate De la letra Te propongo esta noche Esa Ya Te propongo esta noche Y comienza Propongo esta noche Y comienza Una copla de bajo Y eso De un artista Es mortal Es mortal Porque tú Cuando entras al escenario Tú necesitas El feedback Necesitas sentir La música rica Como si la estuvieras Escuchando en tu casa Todo volumen Y si tú arriba Escuchas pura estridencia Evidentemente Que se te va todo el placer El público lo nota Te queda a embarrar Pero como él es un profesional Supo mantenerse Estoico toda la noche Pero bueno Tuvo problemas de sonido Yo ahí encuentro Que él está cantando Bueno evidentemente Siempre canta perfecto Pero la voz más delgada Es como que A medida que A mí me sorprende Porque a medida que pasa el tiempo Es como que Menos le gustara Alcanzar los tonos altos Entonces ahora Luis Miguel comenzó Cuando pequeño Con la ¿Cómo se llama? Con su voz como un pito Fue bajando Y después a medida que pasa el tiempo Después se convirtió Una mente en un pito su voz En un pito En el buen sentido de la palabra La sonrisa El perfil La forma de la ceja La forma de la oreja Es el mismo Doble Cero doble Cero Ya ahí él está Hoy me están Está sonando El Celular Estimados amigos Bueno Voy a ponerlo En silencio Para que no me No se me moleste Bueno Aquí él está dando Unas integraciones Al Al sonidista Le está diciendo Que los brass La trompeta Se refiere a los brass Que le suda el volumen Vamos fijando Quiero ver la parte alta Quien quiera que seas tú Él ahora En esta etapa Digamos De su canto Él comenzó A hacer inflexiones Hacia abajo Yo creo que Después de cantar No sé Por 30 años Lo mismo Evidentemente Que probablemente Se cansó A hacer cosas Para arriba Y comenzó A sacarle partido A lo que era Su voz Para abajo Porque de repente Hacía cosas así La forma de reírse Llega ese tono Hay cantantes Que llegan Evidentemente Pero Un imitador De Luis Miguel Que llegue así Con esa potencia Con esa comodidad Imposible Imposible Yo no lo he visto Por lo menos Acá Esto ya es en el 2015 Que eso fueron Tres años después Bueno ahí Evidentemente Que el paso del tiempo Es el paso del tiempo Pero inconfundiblemente La oreja Es la misma Y esa marquita De ahí Es la misma Ese es Luis Miguel Es Luis Miguel Si es inconfundible Él ahora Está cantando Digamos con la voz Como siempre Certera Perfecta en el tono Está redondeada Pero ahora Es como Como un tenor Que es distinto De lo que Están escuchando En la bikina Es como un poco Más delgado Que le cuesta llegar Menos O sea Le cuesta menos Llegar a los tonos altos Porque tengo que andar Porque tengo que andar Es distinto Que cuando está cantando La quieran murmurar Por decir cualquier cosa Él ahí Impostaba la voz De forma distinta Más pastosa Más potente Verdad Está ahora Aprovechando Y sacándole partido Lo que son los tonos altos Y Llega muy fácil A los tonos altos Y es exactamente El mismo Luis Miguel De siempre Es el mismo Luis Miguel Y esto fue En Santiago El 2019 Este año que vino Que Si aquí vemos Por ejemplo Sigue siendo exactamente La misma forma de la oreja Sigue siendo el mismo mentón La misma sonrisa Se arregló los dientes Ahí está cantando el público Están llegando Notificaciones amigos Voy a cerrar acá un poco Para que no me lleguen Notificaciones Ayer Certero en el tono Impostando la voz Redonda Potente Un poquito nasal Y no le cuesta llegar A los tonos altos Pero no es Digamos lo que estábamos viendo Ni en el año 94 Ni en el 96 Ni en la vikina Ha habido una evolución Desde que era niño Hasta ahora Una evolución La ha cantado de forma distinta Pero no es que sea un doble Es la voz de él Es la voz de él Están utilizando recursos Vamos a verlo Saben Le conocen el aura Los movimientos Saben Entonces cuando dicen No Luis Miguel está muerto Y ahora es un doble Simplemente yo creo que es para hacer noticia Entonces ahora Lo que nosotros vamos a ver Es algunos dobles De Luis Miguel Que este joven Se llama Marcelo Mellado Se parece mucho a la voz Ahí ya comenzamos ya a cantar distinto Al principio se parece un montón Si hubiese escuchado solamente eso Tal vez habría pasado Pero aquí ya no Porque está engolando demasiado Está exagerando Y bueno evidentemente Que ahí después le sale el propio estilo Porque cuando alguien Digamos está imitando Siempre deja de ver algo De su propio estilo Y aquí por ejemplo Nosotros nos podemos ver Que el nuevo Luis Miguel Se parece un poco Puede ser Acá Este joven de aquí No sé cómo se llama Se llama Marcelo también Yo en cuanto a facha Lo encuentro sumamente parecido A lo que puede haber sido Luis Miguel en el año 96 Por ejemplo Se parece un montón Tiene una tremenda facha el gallo Pero Para cantar No pasó nada Entonces Uy se me cayó el micrófono Amigos Estuve hablando con el micrófono abajo Un montón de rato No me di cuenta Castígate Estúpido Encima se me cortó La grabación Porque tiene que durar Más de media hora Bueno Entonces Porque este video Va a ser un poquito largo Este joven Digamos Se parece un montón Pero uno se da cuenta Al tiro que no está Frente a Luis Miguel Aquí hay otro doble Digamos que es un doble argentino Y te das cuenta El tiro que no es Luis Miguel Voy O sea Él no canta Lo imita un poco Y está haciendo overplay Cantando encima Aquí por ejemplo Él hace una misma Una misma actuación Digamos Con overplay Ya pero él no está cantando Lo que está haciendo Es doblando Una presentación en vivo Que tuvo Luis Miguel Eso es todo Y más encima Se escucha el público Gritando Es digamos El doblaje con el No se me ha quedado Otra del micrófono Con el show total Y las chicas Se están entreteniendo Evidentemente Porque escuchan Todo el feedback De la grabación Eso es imposible imitar Aquí por ejemplo Nos vemos Vamos a dar cuenta El tiro Si es que Si es que Él anima En la animación No se condice Para nada Absolutamente Para nada Con el show Luis Miguel nunca Así, así, así Entonces ahí te das cuenta De que hay poca experiencia Y que mal, que mal 40 años cantando Te dejan Se me fue la palabra Te dejan un oficio Un oficio En donde tú sabes Qué hacer En qué momento Y cómo hacerlo Y que las personas Que imitan Creen que es fácil De hacer Y llegar a hacerlo Y no es así Eso es Luis Miguel cantando Y yo he explicado Cómo se debe animar Una canción Lo he explicado En otros videos Para la gente Que no lo he escuchado Que vean otros videos Donde yo siempre digo Cómo se debe animar Una canción Y esta Que yo acabo de escuchar Aquí Escapa totalmente Independiente a todo lo que A todo lo que alguna vez Luis Miguel podría hacer Luis Miguel Luis Miguel Más haría eso No es un doble Puede que este joven Lo hayan utilizado De doble Pero cuando Luis Miguel Se da para los camarines Para que no lo sigan Por motivos de seguridad Etcétera Puede ser desde lejos Pero ver un show Para que venga alguien Y reemplazar a Luis Miguel Muerto O sea imposible Imposible Tendría que nacer 20 veces Para hacer eso Entonces yo estoy buscando acá El mejor doble de Luis Miguel Lo voy a buscar mejor todavía Porque Y salieron varios resultados Pero no hay nada Que se Bueno La actuación de Stefan Kramer Tienen que verla En lo que fue La Teletón de 2018 Porque impresionante Kramer Pero no hay nada O sea no encontré Nada que tenga un aire Excepto lo que yo acabo de mostrar No hay nada Entonces Y busqué con mucha paciencia Hay digamos chicos Que se parecen al cantar Luis Miguel Etcétera Pero que tú puedas decir Este hombre que está en el escenario Realmente me hizo confundir Si era Luis Miguel o no No Entonces Estimados amigos Yo ahora terminando el video Ya que está un poquito largo Para todas las fans de Luis Miguel A través de Mané Argot Que me preguntaron Y quisieron un análisis Dice Luis Miguel Era un doble o no Yo les digo rotundamente Que no Luis Miguel Sigue siendo Luis Miguel Observen ese ojo de ahí Vamos a compararlo Cuando él ya está En el 2000 Aquí En el 2015 Y yo creo que No sé si Miren Miren ese ojo Y miren ese ojo Es el mismo Es el mismo ojo De cuando era niño Hasta ahí Es exactamente el mismo El mismo Entonces yo digo Rotundamente No Luis Miguel está utilizando Un doble Luis Miguel se murió Y es un doble No 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 Y rotundamente No No Yo creo que solamente Lo hacen simplemente Para Para Vender Para vender publicidad Para que la gente vea Los periódicos Para que la gente vea Las revistas Para que la gente vea Youtube Etcétera Etcétera Entonces yo rotundamente Digo que no Que Luis Miguel Está vivo Que sigue siendo el mismo Que tuvo una evolución física Una evolución musical Y una evolución vocal Normal a todo ser humano Pero lo que no se le fue jamás Desde el nacimiento Hasta ahora que sigue vivo Es el talento Y el estilo único De Luis Miguel Bueno estimados amigos Espero que este análisis Les haya servido Que mi opinión Digamos Los conduzca hacia También sus propias conclusiones Y Que no se hayan aburrido más Porque hoy día No estuvo tan Tan dinámico Digamos El análisis Porque no fue análisis vocal Sino que fue análisis De la evolución De una persona En los aspectos Que hemos estado hablando Así que por favor Espero sus comentarios Aquí en la caja De comentarios Valga la redundancia Estimados amigos Yo es feliz de estar Con todos ustedes Nuevamente con un ojo nuevo Que de poquito Ya se me va a ir viendo mejor Que ahora está Horrible 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 Estimados amigos Nos vemos muy pronto En otra oportunidad ¡Suscríbete al canal!